No puedo culpar a las demás Si la rosa es la que me lastima Quizás hay una o alguien más Pero tengo que probar y que no el que las demás Recuerdo que caras vemos Y corazones no sabemos Aunque miles lastimemos Siempre algunos hoy llenamos Pues solo hoy se vive Por solo momentos Solo momentos Solo momentos Pues solo hoy se vive Por solo momentos Solo momentos Solo momentos Hay unas que se contagian Por andar cerca de rosas Ellas son hermosas pero así de peligrosas Al lado de una orquídea o mapola es otra cosa Pero ninguna como esposa No sé por qué pero ya me da cosa El amor al me así decide fácil No sé cómo decir Pero así ustedes no deben pagar Pero yo qué voy a pensar Si casi todas hoy se han vuelto viral Fallando no paran brutal La pata oye no paran de janguear Pero qué va a hacer Está bien yo voy a confiar Pero la rosa no la vuelvo a tocar A mí no me vuelve a lastimar Mejor busco otra flor ¿Qué color me pueda dar? No puedo culpar a las demás Si la rosa es la que me lastima Quizás hay una o alguien más Pero tengo que probar Y que nunca en las demás Recuerdo que caras vemos Y corazones no sabemos Aunque miles lastimemos Aunque miles lastimemos Siempre algunos hoy llenamos Pues solo hoy se vive Por solo momentos Solo momentos Solo momentos Hoy el mundo está mal repartido Y ustedes con el pecado encendido Pero muchas son buenas ma Y eso es lo que te digo No es solo abajo del ombligo Es como es que expresen sus latidos Como te abraza y diga Sosténme que me sostendrá aquí contigo No te dejaré ser feliz amigo Seremos amigos el uno para el otro Que nadie se interponga en nuestro camino Que no existan corazones rotos Vacílale entre nosotros Respeto pero un amor de locos Un amor de locos Que digan todo lo que quieran Pero nosotros somos locos Pero tampoco pendejo